Luis Miguel de la Margue, quien además es candidato a alcalde por el PLD en el municipio Pueblo Viejo en Asua, asegura que rescatará el cabildo del abismo en que lo mantiene sumergido Víctor Figuereo. Marcos Lorenzo nos amplía. Ese alcalde al que el bachatero se refiere, le apodan el gato negro en el municipio Pueblo Viejo, ya que supuestamente ha manejado el dinero del ayuntamiento de un bolsillo para otro, pero nada para el pueblo. Ya es tiempo de que el municipio Pueblo Viejo empiece a recibir lo que realmente le corresponde y ahí está llegando el presupuesto para resolver muchísimas cosas que hay aquí en este municipio que no se están haciendo y el dinero no se sabe a dónde está llegando. Es una necesidad que pide el municipio de Pueblo Viejo, ya que las actuales autoridades no han correspondido al compromiso asumido políticamente con este municipio. Por eso el pueblo está en la calle hoy y seguirá en la calle hasta el 16 de febrero. Durante el recorrido que realizó Luis Miguel, candidato del PLD, él usaba una escoba y la gente solo decía, Figuereo, tu derrota está segura. Me está apoyando prácticamente el municipio completo, incluyendo hasta los niños, hasta los niños quieren votar por mí, si pudieran votar. Un PLD unido, compactado, para ganar en todos los niveles, municipal, congresional y presidencial. Este partido está unido, unido monolíticamente para ganar las elecciones en primera vuelta, seguro. Ganaremos las municipales, ganaremos las congresionales y ganaremos las presidenciales. El municipio debe cambiar y Pueblo Viejo necesita un cambio visible, un cambio real. Por eso estamos aquí. Mi proyecto como regidor es 100% con la juventud para trabajar masivamente en lo que es el deporte, que se encuentra bastante abandonado, y mis propósitos son llegar para cumplir con las necesidades del pueblo. Una señora que estuvo en la caminata, imitando al cacique Enriquillo, se atrincheró encima de una camioneta y solamente vociferaba, Pueblo Viejo quiere un cambio. Ese síndico es que cambiaron, que no hay que andar por el pueblo, por nadie. Para CDN, Marcos Lorenzo.